Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy te voy a decir 5 que hay dramas que son remakes de dramas chinos. Y es que hay que hay dramas de todo tipo, con historias originales y otros basados ya sea en libros o en webtooms. Pero también hay que hay dramas que se basan en otros dramas, como estos 5 que te voy a mencionar a continuación. Así que si quieres conocer cuáles son estos dramas, quédate a ver el video. Pero antes recuerda suscribirte a mi canal si es que aún no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. Amantes de la Luna Este es el remake del drama chino Scarlet Heart. Y la historia nos habla de una mujer que es transportada a la época de Yoshio. Ella despierta como una chica de 16 años que vive en uno de los imperios ya que su prima está casada con un príncipe. Ella sabe que no debería envolverse en dramas con los príncipes, pero termina haciéndolo. El keydrama cuenta con 20 episodios y lo puedes ver en High TV o en Pandrama. Mr. Queen El keydrama está inspirado en el cidrama Go Princess Go. Y la historia nos habla de un chef exitoso, que de un día para otro despierta en otra época y con un cuerpo diferente. Él ahora está en la época de Yoshio como mujer. Y ahora es una reina. Y tendrá que comportarse como una. Este keydrama cuenta con 20 episodios y lo puedes ver en Netflix. Or Blooming Youth Este es un remake del drama chino de Golden Herbie. Y este drama trata sobre una chica que en la época de Yoshio está destinada a casarse con un poderoso concil del estado. Así que ella se dedica a prepararse para ser una gran esposa y madre. Pero su vida cambia cuando toda su familia es brutalmente asesinada. Y ella es acusada del crimen. Ella encuentra a un príncipe con una maldición quien podría ayudarle. Este keydrama cuenta con 20 episodios y lo puedes ver en Viki. A Korean Odyssey Este keydrama está basado en el cidrama Journey to West. Y trata sobre una mujer que tiene la habilidad de ver fantasmas. Desde que era una niña. Y en alguna de sus experiencias un ser le pide ayuda. Y cuando está haciendo su misión se encuentra con otro ser que le pone una trampa. Esta experiencia la marca para siempre. ¿Qué pasará cuando de adulta se encuentre de nuevo con estos personajes? Este keydrama cuenta con 20 episodios y lo puedes ver en Netflix. Un amor tan hermoso. Este keydrama fue basado en el drama chino del mismo nombre. Y en este keydrama seguimos las aventuras de tres estudiantes. Uno de ellos es muy guapo e inteligente. La siguiente es una chica que ha estado enamorada de él. Y le ha confesado su amor varias veces sin mucho éxito. Y el último de ellos es un chico nuevo de la escuela que está enamorado de ella. Este keydrama cuenta con 24 episodios y lo puedes ver en Netflix. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video dale like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que no te pierdas más recomendaciones de dramas asiáticos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.